Y su hermano, que apareció y no ha vuelto a aparecer. La gente quiere averiguar. Mi hermano está preparando... Está igualito el hermano. Aquí está... El plan de la economía para el 2025. Está aquí. Hay que esperar hasta el 2025. Sí, cuando mi hermano ya tenga el cargo, ahí viene la economía. Donde vamos a liberar todo. ¿Dónde dice liberar todo? ¿A qué se refiere? Todo. Todo. No puede ser muy importante en nuestro proyecto de gobierno. ¿Yo? ¿Yo? Sí, sí. ¿Fuera tú sí? Para atender el canal educativo. ¿Yo? Sí, sí, sí. Mira su hermano atrás. Ahí estamos con papá. ¿Con quién? Papá. ¿Papá? Ahí está papá. Mira las cinco momenticos. Igualitos. Igualitos. La misma nariz. La misma mirada. Lo único que... Ya aquí este no tenía espajuelo. Usted ya envejeció un tigma. Estaba más joven. Estaba cuando... Estaba cercano a papá. Ya. Mire, usted... Y tú dirás, ¿por qué papá? ¿Por qué? Porque es papá. ¿Cómo papá? ¿Cómo papá? Y la pregunta que tengo que hacerle a mi próximo invitado, creo que todo va a quedar claro. No sé si usted lo conoce. Quiero aclarar una cosa. ¿Qué? Bueno, sí. Nos dimos cuenta de que le había entrado Alvino Murillo, de que había tenido conflicto todos los programas que se le habían metido en la cabeza. Porque cuando se echaba a funcionar, sobre todo en la asamblea, empezaba la bolita, es como que se lentizaba muy lento, muy lento, no hablaba, se confundía, los datos que daba, eran como cuando pasa un virus y era muy lento, era como una mierda dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a veces para acá, incluso a veces daba la vuelta para atrás. Entonces, ahí fue donde se decidió, por una comisión especial del PSC, del buro político, desactivarlo, desinstalarlo completo, está desinstalado. Ok. ¿Usted está bien enterado de las cosas que suceden allá? Porque además está muy conectado a través de su familia. ¿De mi hermano? De su hermano. ¡El futuro presidente de Cuba! Pero yo le quiero preguntar a este que...